Estoy matando flores donde sea que voy Para saber si aún está en mi posesión El límite me corta, me quema la razón En qué me ha convertido esta falta de dolor ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hoy, borré todos los caminos que hice ayer Quiero que te pierdas y no sepas cómo volver Con banderas blancas, pasos más atrás quedé Incise en mi tierra cuando yo misma la fundé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claramente yo no sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Corren mentiras por el viento Sin color, sin color Mi esencia, peligrante aliento Sin temor, sin temor Y ahora la sangre cae al sol Pero no apaga el calor Y ahora pegada al suelo estoy Mi pecho abierto a tu disposición Nunca creí Nunca creí Que mi fuerza terminaría aquí Bajo el dominio de la inocencia que perdí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claramente yo no sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Corren mentiras por el viento Sin color, sin color Mi esencia, peligrante al sol Mi esencia, peligrante aliento No esencia, peligrante al sol ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Venir a tu aliento sin temor, sin temor Y ahora la sangre cae al sol, pero no apaga el calor Y ahora pegada al suelo estoy, mi pecho abierto a tu disposición Mi alma abierta a tu disposición Muchas gracias